La moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino en este cabildo abierto pueden ardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. El gobierno militar o dictadura militar asume el 24 de marzo de 1976 como el nombre lo indica fue un gobierno de facto donde se violaron los derechos humanos y fundamentalmente los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos. Esto ha dejado una serie de secuelas donde una de las más importantes además de la cuestión de los derechos humanos con los desaparecidos está la guerra de Malvinas que sigue manteniendo a lo largo del tiempo un eco y una presencia por las consecuencias que generó este conflicto. El proceso militar encabezado por el teniente general Videla hacia el año 1980 había entrado en una franca de descomposición. había habido un interreino con el general Viola y finalmente había asumido la primera magistratura del país el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Ya hacia el año 81 las tensiones sociales, la crisis económica se había profundizado la cuestión de la deuda externa se va a volver un drama cotidiano para los argentinos inflación, dólar, etc. son temas habituales que ponen en jaque la continuidad de la dictadura y empiezan a plantear sectores del ejército una salida y otros plantean la continuidad. A inicios de 1982 el proceso de reorganización nacional o dictadura militar ya estaba en una franca descomposición social. Hacia el 30 de marzo la Confederación General del Trabajo encabezada por Saúl Ubaldini llama a una huelga nacional con movilización en Plaza de Mayo gruesas columnas de trabajadores y de activistas políticos se juntan en un solo pedido, elecciones ya. Ante esta situación los planes de los halcones encabezados por el propio dictador Galtieri se aceleran y en la noche del 31 de marzo dan el ok a la toma de las Islas Malvinas. Lamentablemente el apresuramiento o el objetivo pequeño y egoísta de mantenerse en el poder es lo que finalmente decidió que el 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas ocuparan un puerto argentino y anunciaran al pueblo la recuperación de las Islas Malvinas. Lamentablemente para los jóvenes entre 18 y 20 años que tuvieron en esta, podríamos decir, causa nacional lamentablemente pagaron con sus vidas la locura de una dictadura cuyo único objetivo, cuyo único objetivo mezquino era la de mantenerse en el poder por más tiempo. En realidad nosotros, el pueblo, el pueblo poco instruido, es como que no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Es más, si bien desde la primaria siempre nos dijeron que las Malvinas son argentinas por ubicación territorial, pero en realidad nunca esperábamos vivirlo de la guerra. Fue una sorpresa total, algo totalmente inesperado y además de lo inesperado nos hicieron vivir como que iba a ser una guerra ganada desde el primer momento, cosa que todos creímos eso. En una dictadura los medios no tienen libertad de expresión, libertad de palabra, están muy condicionados para el gobierno de turno. En este caso transmitían solamente lo que los militares querían, que era hacernos creer que íbamos a ganar la guerra. Nosotros nos enteramos de un momento para el otro que perdíamos esa guerra. Una sorpresa tan grande, tan inesperada, es... Muchos decíamos, pero ¿cómo? Si estamos ganando, ¿cómo puede ser que perdamos la guerra? Nosotros emprendimos en el viaje, cuando estaba en la base, en un colectivo, que evidentemente no nos dijeron que iba en ese momento, sino que perdieron todas las pertenencias de cada uno, y subimos en un colectivo y después ya en el viaje sí nos dijeron que iba mal. O sea, como no sabíamos a qué ni nada, porque estamos desinformados, que se habían tomado, todo eso no sabía nada. Entonces, bueno, no sabíamos directamente a qué, a siempre. O sea, el sentimiento en ese momento no tenía niña. Por lo único que opté fue que tenía un cuaderno, recobardé a la mitad y empecé a hacer un libro diario. O sea, como era el colectivo que era algo inusual para nosotros, que si no siempre me cambia, porque de ahí nos llevaron, yo estaba en Bahía Blanca, y de ahí nos llevaron hasta... ehm... Puerto Mar, en colectivo. Entonces, te se inscribí, y bueno, estamos viajando, y bueno, eso. Después del desembargo empezamos con bate, con cañones. Y las últimas noches, ya fue con... confusión. Los días eran duros por el tema del frío y todo eso. Y recuerdo que anoche rogábamos que helara, para que el otro día hubiera un poquito de sol a la mañana, y después todo nublado, lluvioso. Desmarina, no hablo mucho. Ellos se entienden por lo que por ahí cuando hablo con algunas personas, que si yo, pero digamos así, con ellos, pueden hablar. Bueno, dije, entonces, fui a un fusiónero tres días, y ya empezaron a llegar a... Los primeros heridos los llevaban al buque ingleses, pues llevaban a... creo que a Uruguay, o... Y ya después, ya cuando llegué al Catán, empezaron a entrar los buques argentinos, bueno, primero empezaron a llevar o los heridos, o los que estaban peores, y yo ya sabía que... que me tocaba en cualquier momento en barca, ¿no? Es parte de mi vida, digamos así. Hay unos seis años, yo calculo que ha cambiado la forma... la forma de vivir mi vida, la forma de ser, los sentimientos, y... como ya dije varias veces, que tengo una hija que se llama Marilina Soledad, se entiende el nombre de la isla, así que... creo que eso es parte de mi vida bronca, pero no... no lo puedo decir, eh... a cambio, por ejemplo, los sentimientos, los símbolos, los patios... yo veo la... la... la bandera y la ilusión. Por ahí me da... me da como bronco, ¿verdad? y acá en el gringo están... en barco. en barco. Música Así que no, según ellos no estuvieron todavía en la iglesia porque ya habían sido tomadas, ya eran nuestras, nunca nos dijeron que íbamos a una guerra, así que yo me sentí feliz de ir a la historia de la iglesia, iba sabiendo que eran nuestras, nunca me dijeron que íbamos a una guerra, el 1 de mayo que se desató la guerra, hasta ahí venía todo tranquilo, lo que sí, con mucho trabajo. Comíamos bien, hasta ahí todo tranquilo. Y bueno, la pandemia primero, bueno, el frío, el hambre, se vivió mucho. Yo estaba muy servita de la Torre Cotol del aeropuerto, o sea que recibimos muchísimos ataques aéreos, navales, continuamente, por el doctor Ejana. Y el hombre de cuerpo a cuerpo ahí me manda en el frente el día 13 de junio, me parece que no alcancé a llegar al frente que nos rendimos. El momento en que nos avisaron que nos rendimos, eso se les peor la noticia, porque ellos nos vienen diciendo continuamente que nosotros la íbamos ganando la guerra. Y que de repente te digan que te tenéis rendida, se nos cae la noticia. Nosotros nos enteramos cuando ya estaban en Magdalena, nadie nos comunicó lo que iban a hacer. Entonces, te podés imaginar, se pueden imaginar, chicos, lo que se siente. Él cumplió 18 años el 29 de diciembre y el 2 de febrero nos llegaron a lo incorporado. Y el 2 de abril estaba en Magdalena. Te podés imaginar que no tuvo nada de instrucción. No sabía ni tomar un arma. Como yo sabía cómo lo habían sepultado, porque yo al año me enteré quién lo había sepultado. Estuvieron ocho días tirados en un galpo. Y un subteniente, que ahora el 15 creo que lo voy a volver a ver, que va a venir a una fiesta de tan cacha. Él fue el que lo sepultó junto con el cura. Entonces le digo, cuando me preguntes cómo consigo las cosas, porque una cosa te va llevando a la otra. ¿Entendés? Y tengo cosas que nadie se imagina. Y sé cosas que hasta yo misma me asustó. Y yo cuando fui le dije, yo acá vengo para que a mí me digas la verdad. No me mientas, yo quiero saber cómo fueron sepultados. Entonces él me dijo, señora, yo me cansé de verlos tirados en un galpón. No me pregunte cuál era su hijo. No, le digo, yo no vengo a preguntarte eso, yo quiero saber cómo sepultaron. Me dice, yo le hice, como me cansé de verlos tirados en un galpón, y me pedí, junto con el sacerdote, de sepultarlo. Para unos tres años me enteré dónde está sepultado mi hijo. Que hoy vas a Malvinas y no lo vas a encontrar. Sé que mi hijo no lo van a tomar. Que quizás ya ni esté ahí que el agua lo haya llevado. Y ojalá que el agua lo haya llevado. Hubo un cargo muy especial él, porque estaba el teniente, el cabo, y después seguía él. Y si combatían, moría uno, tomaba la sección del otro, moría el otro, tomaba la sección del otro, y le tocó a él morir también. Música 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 Música